no temblando es una parte del vídeo hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de adivagames y hoy vamos a grabar bueno si no hoy no vamos a ocupar el premium o sea ninguno de los pasos que me compré pero ninguno voy a ocupar no voy a ocupar todo lo gratis completamente todo lo gratis o sea no voy a poder ocupar el patín tendré que usarlo así miren así voy a andar miren déjenme así miren qué es esto no yo me acostumo a usar el premio pero sí ocupo el premio se acaba el vídeo ahí está mi cuenta de instagram de facebook y de tiktok tienes solamente 3 segundos para suscribirte y en este vídeo 3 2 1 ya así que espero que te haya suscrito te voy a estar vigilando que te haya suscrito si no va a haber más te va a pasar de la mañana no ya empezamos bueno chicos empecemos para que sepan y no en todo vídeo lo que hay aquí voy a empezar me voy a cambiar como siempre me vestía pues si ustedes no sabían así me vestía bueno déjenme quitarme primero esto bueno chicos para los que sepan yo siempre me ocupaba estos shorts o sea no me vean no me vean gel sin bueno ya una remera así de fácil yo siempre me gusta usar esta o esta o esta o esta que voy a quedar con esta obviamente con un cabello pero déjenme buscando uno de trabajo y chico no puedo ocupar el premio de ningún pase o sea tengo que poner una casa gratis gratis ok gratis así yo siempre me pongo chicos no empiecen a echar hate porque te viste feo si pero es un 24 sin ocupar el premio así que déjenme ver que casa pongo ay dios mio siento que la casa que más me gusta que no es premio es yo siempre ponía a esta negra siempre la vida la ponía pase lo que pase la ponía pero ahora estamos en los tiempos 2021 ok así que empecemos ahorita no voy a hacer nada premio así que no es lo que vamos a hacer mi plan era ir por un por ropa por ropa gratis porque vamos a salir a las 5 de la mañana porque a esta hora abrimos así que vamos a esperar bueno chicos me voy a peinar y me voy a lavar los dientes porque están demasiado puercos a ver un momento hazme de resto listo ahora ya nos vamos a ir a la tina de ropa ya son las 6 les dije que a las 5 y media pero sigue contando así que acompáñenme a salir buen día buen día justamente en medio sol se los voy a dejar porque es súper aesthetics voy a sacar un carro que no sea premio ajá chicos chicos yo me acostumbré a los premios del candado ahorita yo misma quiero pero quiero sacar este pero no lo puedo sacar pero me di cuenta que hay uno amarillo no es lo mismo bueno si es lo mismo solamente que un poquito más grande pero sigue contando chicos a ver chicos voy a poner no puedo poner el fuego porque es premio ajá y yo estoy contando como si fueran pero tocina viéndolo bien así que vamos a salir en el carro a ver oye a ver a ver que mas puede hacer a ver a ver a ver a ver no que poi muy bien bueno chicos voy por ropa Les va a encantar mi outfit Este es un poquito caro Que total gasté 150 millones de dólares No, mentira, tiene que ser gratis Así que Este sería el antes y el Chicos, este es el después Está re lindo, ¿verdad? No quiero que me estén diciendo Muchísimas cosas Está re lindo Me llevó a las 6 de la mañana Me tardé como 50 horas Pero terminé esta oficina ¿Les gustó? Comenten No quiero que me estén a comentar comentarios feos Porque solamente es un 24 horas, ¿ok? Así que, sigamos con la vida Ay, no No, no, chicos ¿Saben cómo van a peorar esto? No sé si sacarlo Soy pre... No, soy premium Soy pelo ¿Qué es esto? No, no es el magistrado de la velocidad Porque la velocidad yo la compro Así que cuenta como paz A ver, te quitas y ya Chicos ¿Qué es esto? Chicos Ay, estoy muy coquete No O sea, ese sí me gustó Pero esto A ver, déjenme servirle para que escuchen Está re piola, chicos A ver Ahí se escuchó Vamos bien con nadie Ay, no, no, no Sigo seca Eso me gustó Pero siento que se ve mejor con el patín Este no, el patín del premium, ¿eh? Así que Vamos a ver ¿Qué más hacemos? Voy a... Vamos a la casa Pero En un barro Que no es premium ¿No? Como se ve que si no No es premium Y voy a sacar ese Pero tengo premium Voy a sacar Esta camioneta Siempre la sacaba ¿Ok? Completamente Siempre la sacaba Para... Aunque sea para ir por un chico La sacaba Alá, hay dos iguales A ver, a ver A ver Bueno, chicos Pensándolo bien No he buscado un bebé, ¿eh? Así que voy a buscar A ver cuántas personas Me rechazan Porque Este Sé que me van a rechazar Dejen ver si no he dicho nada En el chat Para que no se den cuenta Que soy premium ¿Ok? Sigo bien Para recargar energía Voy a comer una manzana Y ahora sí vamos Sacamos el cartel A ver Ponemos Ay, no Con V Bueno Ay, no Bueno Busco NB Díjenme ver si no me lo censuro Busco E A ver N Ahí está Mi primera víctima A ver, a ver Busco NB Lo puse en separado Porque Me lo censuro todo Ok, a ver Busco NB A ver Descaso Que a ver A ver A ver Déjenme acomodarme A gusto Y listo Busco NB Chicos Cuando me di Me cargó Cuando dije Busco NB Él se teletransportó No sé A dónde A dónde me lleva No sé No sé A la casa No sé Tenía que ver La casa Chicos Yo estaba buscando NB Póngala en cámara lenta Listo Ya Ya me enfoqué A ver A ver Se ve Se ve Un poquito Turbia A ver A ver Eso no es parte del plan Puse un chico de interrogación No lo voy a pensar contestar Porque se va a dar Sube que soy premium Pero o sea Ayuno lo he dicho Mejor lo voy a Una casa Para buscar Para buscar A ver Vamos a Esta que dice Ni idea quién es Ayúdame 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 A ver A ver A ver Busco NB Estás viendo Te estoy hablando Estoy atrás de ti Me haces caso A ver Ya se acerco Busco NB Ay te voy a dejar Para que lo leas Las veces que necesitas Encima le valió No así que No soporto Porque estoy Perotocina Ok pero Qué pasaría Si estuviera con el Avatar Y no fuera Con el petín A ver Chicos Me di cuenta Que ahorita me dijo Que no Como está Mi Porque estoy largo Ahora Ya me voy a cambiar Para ver Cómo reacciona Bueno chicos No voy a cambiar No vale la pena Así que Bye bye Ya Ayúdame Chicos Chicos Haganme cuenta Que no veo nada Yo lo saqué Tranquila A ver Vamos a ir A mi vida Porque les tengo que decir Un aviso Súper importante Así que vamos Ahí estoy Listo Bueno chicos Si este video Llega A más 50 likes O a 50 likes Voy a estar Con este avatar Con este avatar Por una semana Como están escuchando Una semana Voy a estar con el avatar De pelotina Si chicos Como escucharon Voy a estar con este avatar Por una semana Así que denle likes Ok Así que denle like Aquí los espero A ver Como están escuchando Aquí los estoy esperando Que denle like ¿Qué esperan? Aprense Les doy Solamente 5 segundos 5 4 3 2 1 0 Bueno Espero que les Les hayan dado Si no Si no le dan like Suscríbanse A mis cuentas O a mis redes sociales Ese les voy a dejar Bueno chicos Como estoy un poquito Aburrida Voy a venirme A pintar el cabello O el cabello Mejor A ver ¿Qué color lo pintaría? Azul Lo voy a pintar A ver ¿Cómo quedaría El resultado? Bueno chicos Ya me lo pinté Muy coquete No No muy coquete Chicos A ver Ahora Esto Tiene que enjuagar Sola Porque no hay nadie Pero háganme Cuenta Si hay alguien Mil años Después de enjuagarme Ya acabé Me voy a peinar El cabello No sé Ahorita les voy a mostrar El resultado Y yo voy a hacer Unas vuñitas Porque me hacen No sé A ver A ver Ya A ver Ahorita van a ver El destino Bueno chicos Ya acabaron las uñas Solamente que no se ven Porque es un color Transparente ¿Ok? Y a ver A ver Si les salgo Y Travacan Travacan Vamos a ir escribiendo Un Travacan Travacan Bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí vamos a llegar El video No se olviden de suscribirse Dadle like Y activar la campanita Dadle like Para que Por si quieren que me quede Es por una semana Nuevamente aquí te doy el cabello No va a estar de ese color Va a estar color normal Entonces ya sabes Quieres que esté con este por una semana Solo dale like Y deja tu comentario Y nada bien De seguirnos En nuestras redes sociales Que Se tienen que suscribir Ahí se los voy a dejar Así que Bye bye